¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de Spores! Estamos aquí ya, muy cerquita del final. Vamos a continuar en el espacio y venga a ver qué vecinos alienígenas nos encontramos. Lo dejamos justo aquí en nuestro planeta recién conquistado con nuestro maravilloso y majestuoso Ángel de la Paz. Mirad qué bonito es, mirad qué bonito eso, se encantó, gente. Y ahora ya nos mandan la misión principal, que es ir a descubrir el planeta más cercano. A ver, a ver, qué planeta era, qué planeta era, creo que era este, Kinect. Nos pone ahí el planeta Kinect 2. ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, venga, venga! ¡Nuestro Ángel Espacial! ¡Nuestro Ángel de la Paz Espacial! ¡Llega en un segundo! ¡Cuidado! Es verdad, ahora descubrimos la antigua civilización. ¡Oh, la que fue destruida por unas criaturas! ¡Ah, no, no! Esto era la nave que nos daba un mensaje y ese mensaje nos llevaba a un sistema solar. Una nave espacial accidentada y está emitiendo una extraña señal del ruido. Vuela hasta ella y usa la herramienta de escaneo para investigar el lugar del accidente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Ángel de la Paz! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Parece que en este planeta hace frío, ¿eh? Pero que muchísimo frío. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aquí tenemos la navecita, escáner, lo activamos y sacamos la información. A ver, a ver, a ver, qué nos dice, que nos cuenta. Parecen unas alienígenas, dice. Pero no hay signos de vida. Parece que dibujaron algún tipo de mapa críptico antes de morir. ¡Espera! Se ha activado un rayo tractor. Algunos objetos están entrando a bordo. ¿Qué? Creo que... ¡Ah, sí! Creo que esto era... Es que hace muchas series que no jugamos una campaña del espacio, ¿eh, gente? Quizás, quizás me animo y juego un poco más, pero... Porque es que casi, casi... Yo sé que siempre es lo mismo y es un poco repetitivo, pero es que hace un montonazo. ¿Hace cuántas series hace que no jugamos en el espacio? Una barbaridad, ¿eh? Misiles y un impulsor interestelar que parecen tener programadas las coordenadas de una estrella desconocida. El daño parece haberse producido durante un combate. Esta nave debe haberse enviado desde otro planeta para conseguir ayuda. Yo creo, gente, que voy a continuar un poquito. A ver... Usar las teclas del cursor para pinotar la nave espacial. Vale, vale, perfecto. Y ahora tenemos que abandonar el sistema solar con las cositas que nos han dado. Así que venga, gente, venga, venga, venga. Yo, de momento, gente, a vosotros os sigue encantando la serie. Yo voy a continuar un poquito más y cuando yo empiece a notar ahora mismo, de momento, no noto que me estoy aburriendo porque ya sabéis que el espacio es un poco repetitivo, además, siempre me acaba cansando muy rápido. Pero, de momento, yo no estoy aburrido. Cuando yo empiece a notar, mmm, esto es repetitivo, mmm, esto no me gusta, mmm, esto otra vez, mmm, ahí en ese momento vamos a parar la serie y continuamos en unas semanas. Ya sabéis que siempre paramos unas semanas y continuamos con la nueva que va a ser la de los pulpos, gente. Por favor, montonazo de likes si queréis que la siguiente serie sea de cómo sería la evolución de los pulpos en un planeta. Construían tanques pulpos, aviones pulpos, y yo voy a crear un pulpo butante, una bestia parda, va a ser súper agresivo y, bueno, va a ser maravilloso, gente. Esa serie, esa serie tengo ganas ya de empezarla, pero antes quiero cansarme un poquito del espacio. En cuanto yo note eso, que se vuelve un poco repetitivo, finalizamos y en unas semanitas empezamos los pulpos, ¿vale? Yo creo que ese es el plan maravilloso, el plan perfecto. Pero de momento voy a dar unas vueltitas por el espacio porque es que eso, ya os digo, que no me acuerdo de casi nada. El impulsor interestral de los restos está respondiendo al faro de una estrella cercana cuyas coordenadas coinciden con las que tienen en su memoria. Debe ser el planeta de origen. Vale, perfecto, venga, vamos para allá, vamos para allá. Ay, Dios mío, a ver dónde estamos en la galaxia. Bueno, muy cerca del centro, ¿eh? Es verdad, si es que al principio está ahí nuestro planeta, ¿no? Y tenemos que ir aquí, tenemos que ir al sistema Zaponses. Venga, pues a Zaponses que vamos. Vamos a ver qué planeta es. Planeta Litoubate. ¿Qué planeta es este? Ah, vale, es este. Este el primero. Mira, mira, tenemos aquí especie azul, más especie azul, especie rosa. Vale, pero este hay que terraformarlo. Bueno, bueno, me gusta, me gusta. Vale, perfecto. Venga, nos metemos aquí y ahora encontrábamos la ciudad perdida. Ahora sí que me acuerdo, ¿eh? Lo malo es que en el espacio, gente, pues no podemos llevar la paz a cabo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, creo que me atacaban 800 naves espaciales. Y digo yo que tendré que destruirla. No voy a decirles, calmaos, por favor, calmaos. A ver, a ver, aquí encontrábamos la ciudad totalmente destruida. Demasiado tarde. Estas ruinas deben de ser todo lo que queda de la colonia de los alienígenas del accidente. Si escaneas la ruina puede que encuentres pistas acerca de lo que sucedió. Y lo que sucedió, pues, fueron unas cositas muy bonitas que se llaman grog y que son el infierno viviente, ¿no? A ver, venga. Vamos a escanear un poquito. Vale, perfecto. Madre mía, pobre civilización. En el escaneo no ha aparecido nada, pero parece que hemos suscitado una respuesta. El radar muestra signos de actividad. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ay, Dios mío! Oye, esa nave, esa nave no es de, de... No, de Star Wars no es. O de Star Trek, no lo sé. Es famosa, ¿eh? Creo que es famosa. Me la habré descargado no sé cuándo ni no sé dónde. El escaneo debe haber activado las defensas de la colonia. Esos aerorobot no parecen amistosos. Espera, estamos recibiendo una transmisión. Atención, detectados, intrusos Grox. Todos los intrusos Grox serán exterminados. Grox, no somos Grox. Inicializando el protocolo de autodefensa. Código Grox 999. Todos los Grox serán exterminados por última vez. No somos Grox. Y ahora hay que sacar aquí... Madre mía nuestra... Ah, mira, mira, ahí viene la nave. Ahí viene la nave. Misil, misil. Toma. Ay, Dios mío. Yo soy el ángel de la paz, pero como me toca la nariz este destrozo, ¿eh? Toma. Es que ahora, gente, en el espacio ya no se puede seguir la paz. Tal y como lo hemos hecho en las anteriores campañas, ¿no? Porque esto es como ya otro nivel, ¿no? Aquí te ataca todo el mundo, te atacan los Grox, que si vienen piratas tienes que destruirlos, etcétera, etcétera. Y bueno, no podemos llevar ese nivel de paz. Madre mía la nave. La nave hecha cachos que me la han dejado, ¿eh? Es verdad, si es que está en modo difícil. Por cierto, gente, tampoco hemos hecho nunca el espacio en modo difícil, ¿eh? Puede que sea complicadito, la verdad. Que se estén atacando todo el rato, toda gente agresiva. Nos dice, tu dispositivo SETI ha detectado extrañas señales de radio emitidas desde la estrella. Vuelve allí y explora. Vale, perfecto. A ver, venga, vamos para allá. Pillamos nuestra primera cantidad de especia y hablamos con nuestros compañeros. A ver, nos dicen que establezcamos una base de operaciones y necesitamos al timón. Vale, pues vamos a establecer una colonia. Venga, perfecto. Y nos dan también aquí el sistema. Esto sigue siendo parte un poco del tutorial. A ver, a ver, venga, vamos, vamos, vamos. Establece una colonia en el planeta Todarape. En este, ¿vale? Más especie azul. Oye, mucha especie azul, ¿eh? Eh, 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 ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Es más fácil terraformar y colonizar los planetas rutas orbitales verdes. Ah, vale, sí, sí. Esto ya lo entiendo todo. De esto sí que me acuerdo. No hace falta que me lo recuerdes aquí todo como si fuese, madre mía, este planeta rojo. Qué chulo, ¿no? Qué locura. Un planeta rojo totalmente de especie azul. Pues venga, vamos a buscar una explanada y vamos a colonizar el primer planeta. Vamos, vamos, vamos. Y ahí nos sale un ayuntamiento. Mira nuestro ángel de la paz ahí volando, majestuoso. Qué bonito, por Dios. Qué bonito. Perfecto, gente. Y ahora teníamos que empezar a traer vegetales. Eso estaba muy guay. Eh, enhorabuena. Tu imperio ha crecido. La productividad de cada colonia depende de su tamaño. El tamaño está limitado por la terrapuntuación del planeta. El planeta invierte en terraformación. Añade colonias y edificios para conseguir recompensas elevadas. Vale, perfecto. Vale, perfecto, gente. Pues creamos nuestro primer pequeñito planeta. Y, a ver, a ver, a ver, volvemos a casa. Completamos la misión y ahora sí que vamos a ir a empezar a buscar a vecinos espaciales, eh. Creo que sí. A ver, a ver, a ver. Una vez más. Excelente trabajo, capitán. Venga, vale. Contad conmigo. Vale, vale, vale. Usa la herramienta SETI equipada en tu nave para encontrarlas. Venga. Tu comunicador de corto alcance. Me dicen que me tengo que comunicar con algún vecino, eh. Con algún alienígena. Así que vamos a buscarlo. No hemos podido localizar la procedencia exacta de estas transmisiones. Así que tendrás que explorar un poco. Vale, perfecto. Encuentra un imperio alienígena. A ver, gente. ¿Quién van a ser los primeros vecinos? Ahí tenemos a los primeros. Ahí tenemos a los primeros vecinos, eh. Ay, 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 ay. Y estos parece que son los más cercanos. ¿Qué os apostáis? ¿Qué apostáis? A que son unos psicopatas asesinos. Yo voy a guardar la partida. Creo que puedo. Vale. A que son unos psicopatas asesinos. Por Stalin, difícil. Y van a venir a matarme todo mi sistema solar. ¿Qué os apostáis, eh? Yo apuesto. A ver. Parece que esos son los más cercanos. Yo apuesto a que va a ser así. Ya veréis el primer bicho. Ya veréis el primer bicho. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Encontramos a los vecinos. Sí. Imperio Josh. ¿Qué narices son esos? Madre mía. ¡Un platillo volante! ¡Qué chulo! ¡Cómo mola! La conclusión de Drake era correcta. Una raza extraterrestre. No estamos solos. Parece que han enviado a un emisario a saludarte. Quizás deberías hablar con ellos. Abre el panel de comunicaciones. Ya veréis la primera criatura. Vale. Parece que son neutros. Bien. No son malos. Otra especie desconocida. Maravilloso. Danos tu información. ¡Una hormiga! ¡Una hormiga espacial! ¿Pero qué narices es esto? Soy Angelizonio. Vengo en Son de Paz. Razonemos. Me dice. Vale. Perfecto. Es un honor. Vale. Te has presentado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me venden esto baratito. Voy a venderles todos los objetos. A ver si me dan algunos puntitos por el comercio. Vale. Tu comercio. Perfecto. ¿Y qué más cositas? Te ruego que aceptes este oseguio para sellar nuestra amistad. Le voy a regalar 10.000 dineritos. Vale. Madre mía. Qué poquito sube. Qué poquito sube. En ese caso tengo otra pregunta. Le preguntamos un poco de curiosidad por su raza. Gracias por explicarme. Lo hemos sido educados. Vale. Estamos a punto de la carita sonriente. ¿Os imagináis que hacemos ya la primera? A ver. Le pedimos una misión. Si hay una tarea disponible. Tú estás dispuesto. Lo más lógico es darte trabajo. Vale. Oye. Madre mía. Gente. Lo primero nos vamos a hacer amigos. Es que la verdad. Es que son muy monos. Son hormigas espaciales. Si nuestros cálculos no fallan. Está ocurriendo algo grande en la superficie de Kando 3. Si no te supone un gran inconveniente. ¿Podrías ir allí? Vale. Perfecto. Estar al mando solo la mitad de la responsabilidad. Ah. Es verdad. Gente. Que teníamos. Es verdad. Las aventuras galácticas. Es verdad. De eso tampoco me acordaba casi. Mira que muchos me lo pedís. Venga. Pues vamos a descender. Vamos a descender. Es verdad. Que estaban las aventuras galácticas. Uy. 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 Vale. He recibido control de la misión. Untador de manos. Paga 50 sobornos en el estadio del espacio. Dios. Venga. Pues vamos a hacerlo gente. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer una misióncita para esta gente. Visita Bat Tego en el planeta Kando 3. Vale. Y vamos a hacer una misión de estas. De bajar a la superficie con nuestro capitán. Con nuestro. Es verdad. Ah. Ah. Sí. Esto era el puerto este espacial. ¿No? Vale. Perfecto. Mira. 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 Y teníamos aquí todas las almas. Y todo. Como mola. Ah. Y aquí podíamos entrar. Es verdad. Vamos a cambiar la apariencia de nuestro pequeño angelizón y espacial. ¿No? Vamos a meterle un casco de estos. Así por ejemplo. Que mola mucho. A ver. A ver. ¿Qué cositas le podemos poner por aquí? Unas sombreras ahí de metal. Unas sombreras aquí un poco más pequeñas también. Que molan mucho. Más cositas. Le ponemos una máscara espacial de estas así. No. Esto no. Por favor. A ver. A ver unos ventiladores. Que ya tiene la suya. No. No. Una ayudita siempre viene bien. Yo creo. A ver. Esto tal que así. Y una pequeña armadura por aquí también. Una cosita así. Que más detallitos le podemos añadir. Esto por aquí no. Esto por aquí. Bueno. Pues no me gusta mucho. La verdad que no. Vale. Perfecto. Yo creo que así está bien gente. Yo creo que así está maravilloso. Guardamos y salimos. Hemos puesto un gorrito. Le hemos puesto armadura y demás. Yo creo que está bastante. Ay. Dios mío. Yo creo que está bien gente. Aquí tenemos a nuestro nuevo capitán intergaláctico. Y vamos a descender. Es verdad. Si es que de esto. De esto no me acordaba de nada. De las aventuras espaciales. Eh. Que podíamos bajar. Y me descargué un montón de ellas. Oye gente. Pues a lo mejor si este vídeo tiene montonazo de likes. Hacemos alguna. Eh. Esto creo que sí. La primera visión de bajar era el tutorial. Que tenías que ir a presentarte a todo el mundo. Tal y cual. Y era un poco aburrida. ¿No? Pero después había algunas que estaban muy muy chulas. A ver. Que nos presentan aquí. Madre mía. Está todo lleno de alienígenas por ahí. Este es el robot tutorial. El robot espacial. Sí. Sí. Me dice que me presente absolutamente a todos. Todo el mundo. A ver. El primero. Este tío. Mira cómo me saluda. Madre mía. Qué deforme. Qué miedo da. Qué miedo da. Me parece agresivo. Hola capitán. En el comisario es una salud a tu servicio. Perfecto. Aquí tenemos a este tío. Que creo que era. No me acuerdo de quién era. La verdad. Y nos falta este tío. Que también. No. Tampoco me acuerdo de quién era. La verdad. No tengo ni la más remota idea. Eh capitán. Siempre es agradable ver a un colega viajero por estos lares. Vale. Perfecto. Pues ya está. Mira. Aquí hay robot policía. Habla con el capitán soleado. Madre mía. Este era el que me mandaba a misiones. Buenas capitán. Buenas capitán soleado. ¿Qué tal le va a usted? Joder. Nos da la capacidad de emprender aventuras espaciales. Que mira, mira. Misión completada. Nos ponemos ahí. Nos echamos un buen baile. Felicidades. Has completado tu primera aventura. Estás listo para emprender más aventuras y mejorar aptitudes como capitán. Venga. Y me daban puntitos. E iba desbloqueando armas. Es verdad. Y cada, 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 ay Dios mío. Si es que cada tipo de civilización en plan como que te da un arma, ¿no? Ay Dios. Mira, el chamán que es lo que yo tengo del billete de vuelta me da el cristal tóxico. Hoja venenosa. ¡Qué guay! Pues la hoja venenosa que nos vamos a equipar, gente. La pillo. Me la guardo. Y me he hecho. Perfecto. Maravilloso. Madre mía. Y tenemos un cuchillo venenoso para cuando nos manden misiones de bajar y cargarnos. Y eso sí que no me acuerdo nada. Mira. Estos tienen carita feliz por haberles completado la misión. Ahora vamos a establecer una alianza, compañeros. Eh... Venga. Perfecto. Me gustaría montar una ruta comercial. Vale. Hemos decidido apoyar. Vale. Perfecto. Y ahora... Eh... ¿Os gustaría una alianza, por favor? Vale. Lo sentimos. Oh... Vale. La alianza es ya al máximo, ¿no? Vale. ¿Qué puedo hacer para demostrarte? Vale. De momento no necesitan ayuda. Así que de momento... De momento... Cuando tengan la supercarita... Me mandan la... Eh... La que viene a ser la cosa esta, ¿no? La... La capacidad de alianza. Eh... Margulán. Eh... Margulán. Ah... No, hombre. No has rompido en nuestra zona militarizada. Que yo era muy feliz haciéndome amigo de hormigas. Espaciales, por favor. Eh... ¿Quién eres tú, hijo? ¡Ay, no! ¿Pero qué es eso? Es un... Un amantis o algo así. Es una hormiga mutante, pero con muy mala leche. No, por favor. Militares, no. Militares, no, hijo. Déjame en paz un rato. ¡Ay, Dios mío! Vale, perfecto, gente. Regresamos a casa después de haber completado nuestra misión. Vale, he recolectado especias. Artículo valioso. Y decimos que hemos completado nuestra misión de contactar con alienígenas. Hemos contactado con dos. Unas hormigas espaciales muy adorables. Y un insecto que tiene muy mala leche. Militares. Eh... Cosa que no me gusta. Vale, gente. Me dan aquí la medallita. Muy bien. Depósito pequeño de energía. Complemento de energía. Generador de seguías. Y generador de atmósfera. Vale, perfecto. Y ahora, mi siguiente misión es volar hasta otro imperio. Y venderle especias. Así que vamos a ir a nuestros compañeros amables y adorables hormigas espaciales. Y vamos a venderle los dos de especias. Eso que tenemos. A ver, buenas saludos. Compañero, me vengo a venderte un poquito de especias. Toma. Y ahora me voy a comprar el depósito pequeño de energía. Vale, perfecto. Me lo voy a comprar ya mismo. Y... Vale, muy bien. Y ya, pues... Digo yo que me habrán aumentado esto un poquito más. Creo que sí, ¿no? Vale, perfecto. Madre mía, gente. Pues para el siguiente episodio se viene aventura espacial, ¿eh? Creo que en las próximas misiones esta gente me mandaba a hacer una. Creo. A ver, buen trabajo. Tesorería saneada. Nos permitirá adquirir más herramientas. Contad conmigo. Eh... Quiero explorar el universo. Expandir nuestro imperio. Interactuar con las demás razas alienígenas. Vale, interactuar. Vale, gente. A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. Ahora me han mandado la misión de establecer una ruta comercial. Oh, mira. Esto me llevo muy bien con ellos también. ¿Quiénes son estos? Ah, no. Son los mismos. Vale, perfecto. Vale, muy bien. A ver, ¿puedo establecer también una ruta comercial contigo, compañero? ¡Parece razonable! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Maravillosísimo, amigo! Vale, le puedo comprar especia amarilla. ¡Olé! ¡Medallita! Establecemos ruta comercial. Enviarás especia automáticamente entre los imperios. Vale. Abre el camino a la compra del sistema. ¡Maravillosísimo! ¡Subimos de nivel! ¡Perfecto, gente! Nos dan una medalla de capitán. Bueno, bueno, bueno. Título de comandante. ¡Venga, vamos! ¡Dios! Y para el siguiente episodio, gente, voy a hacer una aventura espacial de estas. ¡Madre mía! Ya hemos creado aquí un pequeño imperio, ¿eh? Ya, cuidadito, cuidadito que hemos montado aquí un par de rutas comerciales. Un pentágono de poder increíble. Así que, bueno, de momento, yo creo que ha ido todo bien, ¿no? Nos dan aquí una misióncita. ¡Dinerito! ¡Perfecto! Y, gente, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ha sido, yo creo que es bastante productivo el primer episodio, ¿eh? Menos por estos tíos que no me gusta ni un pelo que ya haya militares por ahí cerca. Pero mis hormigas espaciales han sido la clave. Muy buena gente. Voy a guardar la partida. Pero nada más, gente. Si queréis nuevos episodios, por favor, no dudéis en dejar montonazos de like. Porque creo que vamos a hacer unas cuantas aventuras espaciales, ¿eh? Ya cuando me canse, cuando me empiece a aburrir, ponemos el final y empezamos la otra serie de los pulpos. Que también va a ser maravillosa. Así que nada más, gente. Como siempre, compartidlo que me ha ayudado muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós. Adiós.